¿Qué tal amigos de Chiscos en la Club? Tenemos una nueva pregunta esta semana y trata sobre de qué modo deberíamos alimentarnos y entrenar para tener resultados a partir de los 40 años. Es una pregunta realizada por un hombre en este caso y la respuesta obviamente estará dirigida a los varones ya que si hablásemos de mujeres sería un poquito diferente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a partir de los 40 años los hombres en general, esto hablando de modo genérico, sufrimos una decaída hormonal importante, sobre todo en los niveles de testosterona naturales, bajan muchísimo y eso hace que tengamos más problemas por un lado para perder grasa y por otro lado para aumentar de masa muscular. Eso es lo que solemos llamar la típica crisis de los 40, donde de repente comiendo lo mismo empezamos a engordar y nuestro aspecto físico se deteriora porque también hay una pérdida de masa muscular si nos lo remediamos de algún modo. Entonces, ¿qué podemos hacer para luchar en contra de ese mecanismo de la naturaleza? En primer lugar vamos a tener que extremar o cuidar más la alimentación. ¿De qué manera? Dicho de un modo bastante genérico, porque sería un punto para hacer un capítulo solo de este tema, pero en el tema de la alimentación vamos a tener que adecuar la cantidad de calorías a nuestro metabolismo, que evidentemente también ha sufrido una ralentización, perdón, es más lento. Eso significa que deberemos moderar la cantidad de carbohidratos, no digo que debamos evitarlos o eliminarlos por completo, ni mucho menos, eso haría que el metabolismo cayera aún más, pero sí que vamos a tener que moderarlos, tomándolos especialmente en momentos del día óptimos, como por ejemplo antes y después de entrenar, y evitándolos tomar, por ejemplo, en la cena, o incluso mi recomendación es no tomarlos en el desayuno, sino que desayunar, hacer un desayuno más rico en proteínas y grasas. Además, el tipo de carbohidratos que deberíamos consumir debería ser un tipo de carbohidrato de índice glucémico medio o bajo. Evitar los carbohidratos de alto índice glucémico, que son los que disparan la insulina y van a hacer que engordemos más. Eso no quiere decir que no podamos tomar algún tipo de carbohidrato de índice glucémico alto en algunas comidas, como por ejemplo la comida justo después de hacer el ejercicio físico, porque en ese caso sí que puede ser incluso positivo por esa pequeña secreción de insulina natural que va a hacer nuestro páncreas, nuestro organismo, y puede ser beneficioso, pero evitarlo en los otros momentos del día. En cuanto a las proteínas, se mantendrían estables en una cantidad moderadamente alta, a mí me gusta llamarla moderadamente alta si la comparamos con la cantidad que nos daría la Organización Mundial de la Salud. Y estamos hablando de 2 gramos por kilo de peso corporal neto. Es decir, cuando hablamos de kilo corporal neto, nos referimos a nuestro peso exento de grasa. Si una persona pesa 90 kilos, pero le sobran 20 kilos de grasa, su peso neto son 70, no 90. Entonces el cálculo lo haríamos sobre 70. Muy importante en el caso de los hombres y de las mujeres, pero ahora nos centramos en el caso de los hombres, el mantener una cantidad mínima de ácidos grasos esenciales, de grasas, sobre todo de grasas poliinsaturadas, grasas buenas. ¿Por qué razón? Porque esas grasas son las que de algún modo nos van a hacer mejorar el funcionamiento de nuestro sistema hormonal, que es el que de alguna manera se está viendo perjudicado debido a esa edad que estamos teniendo. Y si nos vamos a la parte del entrenamiento, también vamos a tener que realizar cambios respecto quizás a lo que estábamos haciendo en el pasado. Veamos qué puntos serían los más importantes. Debemos tener en cuenta que quizás, y todo esto siempre generalizando, porque habrá casos particulares que no es así, pero quizás no podemos seguir entrenando como cuando teníamos 30 años. Han pasado 10 años, nuestro metabolismo ha sufrido cambios, nuestro sistema hormonal ha sufrido cambios, nuestra capacidad de recuperación es más lenta, y eso significa que a nivel de tonificación es muy importante no descuidar el entrenamiento, el entrenamiento fitness, el entrenamiento con pesas, porque es el que nos dará esa nueva masa muscular y sobre todo evitar que perdamos la que ya tenemos, pero deberemos trabajar de una forma lo suficientemente intensa para, y aquí atención a los dos conceptos, estimular nuestro organismo, pero sin aniquilar. Cuando hablamos de aniquilar, nos referimos a que es mucho más fácil en este momento caer en el sobreentrenamiento. A veces el exceso de entusiasmo, el querer hacer las cosas mejor que nunca, hacen que ese entusiasmo se nos vuelva en contra y caer en ese sobreentrenamiento, que en otra época de nuestra vida sería impensable, pero que quizás en este momento sí que tengamos que tenerlo en cuenta, porque va a ser un factor también a tener, un factor importante a tenerlo dentro de nuestros puntos básicos para conseguir esa mejora que queremos lograr. Importante también el tema de la actividad cardiovascular. Es importante que realicemos actividad cardiovascular y yo lo recomendaría hacer todos los días, los siete días de la semana, como parte de nuestro hábito diario, pero, de ningún modo que con el entrenamiento tenemos que tener cuidado con el sobreentreno, con la actividad cardiovascular es un arma de doble filo, porque muchísimas veces queremos compensar el exceso de peso graso que hemos cogido realizando o abusando de la actividad cardiovascular. Entonces, es muy típico y tópico apuntarnos a algún tipo de clases dirigidas, a algún tipo de clases de spinning, que no digo que no sean buenas a nivel cardiovascular, pero si nuestro objetivo es mejorar nuestro biotipo y mejorar nuestro aspecto y masa muscular, quizás esas clases puedan ser un exceso. Entonces, yo recomendaría realizar actividad cardiovascular, pero moderada, como por ejemplo, 30-40 minutos de bicicleta estática o bicicleta fuera en la calle, o una caminata, pero sin pasar de un 65-70% de nuestras pulsaciones máximas. Es lo que habitualmente dentro de la jerga del fitness conocemos como cardio-lis, es decir, cardio de baja intensidad. Y nos queda otro punto a tratar, que es el tema de la suplementación. Podríamos extendernos, de hecho, tenéis en uno de los capítulos, en el último capítulo del curso de nutrición deportiva y suplementación avanzada, tenéis muchísimos suplementos, que vais a necesitar una libreta para tomar apuntes, pero, en este caso, teniendo en cuenta los factores que hemos comentado al principio, la edad y que nuestro entorno hormonal está decayendo, sería muy útil el tomar algún suplemento que de alguna manera ayude a estimular nuestros niveles hormonales naturales, especialmente en nivel de testosterona. Por ejemplo, me estoy refiriendo a suplementos tipo Tribulus terrestris, que es un suplemento totalmente natural, sacado de una planta, y que de alguna manera ayuda a estimular nuestros niveles endógenos, es decir, nuestros niveles naturales y propios de testosterona. Si conseguimos aumentar estos niveles de testosterona de forma natural, conseguiremos que nuestra masa muscular también se vea agradecida y, por lógica, todo el entorno va a ser mucho más positivo, al igual que nuestra recuperación. Y, en casos extremos, podríamos tener en cuenta, siempre que estemos asesorados por un endocrino y, tras las analíticas pertinentes, supongamos que a partir de los 40, 42, 45, depende de cada persona, nuestros niveles hormonales son realmente muy bajos y eso hace que verdamos muchísima calidad de vida, quizás, y digo quizás porque eso es un tema bastante delicado y, como digo, repito, debería ser analizado por un endocrino, por un médico experto en el sistema hormonal, y, tras las analíticas pertinentes, realizar lo que se suele llamar una terapia de reemplazo. No voy a entrar ahora en detalles de cómo es esa terapia de reemplazo, pero, bueno, es un tema que se puede abrir en otro de los capítulos, en otro de los vídeos. De esta mejora, perdón, de esta manera, ya sea, o bien, porque hemos conseguido aumentar nuestros sistemas hormonales de forma natural, o bien, a través de una terapia de reemplazo, sin duda, al aumentar nuestros niveles hormonales, mejorará nuestra calidad de vida, nuestra masa muscular y nuestro metabolismo. Bien, espero haber resumido, entre comillas lo de resumido, porque al final los vídeos se hacen un poquito largos, pero prefiero que sean un poquito más largos y que queden los conceptos claros, y sobre todo, que queden las pautas básicas a tener en cuenta para los individuos, como decíamos, varones, en este caso, de más de 40 años que necesitan o requieren aumentar su masa muscular y mejorar su aspecto físico. plans en la tierra no cumplida en la tierra son 2 5 2 2 2 1 2 3 5 2